Costa, Sierra y Montaña son regiones de mi peor Costa, Sierra y Montaña son regiones de mi peor Serrana soy de la región más fuerte y pura Peruana soy para defender mi bandera Serrana soy de la región más fuerte y pura Peruana soy para defender mi bandera La miel nace de la flor, de mi pecho y la morre La miel nace de la flor, de mi pecho y la morre Sufro por ti, sufro por todo este mundo Quisiera así que todos están por quererme Sufro por ti, sufro por todo este mundo Quisiera así que todos están por quererme Serrana soy de la región más fuerte y pura Peruana soy para defender mi bandera Por mi patria pierdo la vida ¡Ale!